Así son las vacaciones extremas de María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela. Los actores se encuentran disfrutando en el continente africano. Tras finalizar las grabaciones de la teleserie de Mega, Si yo fuera rico, María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela se fueron de vacaciones a un destino exótico. De hecho, eligieron el continente africano y ya han recorrido lugares por Ciudad del Cabo Yocabango. Además, visitaron el Parque Nacional de Chove, que se encuentra en pleno desierto de Kalahari. Las fotos las ha compartido María Gracia a través de su cuenta de Instagram, registrando hermosos paisajes, así como experiencias únicas, cambiando pistolas por mosquitos. A Posts a Red by María Omegna Oficial, arroba María Omegna Oficial, on Auge 7, 2018 A Tuna y 20 de la tarde PDT revisa aquí algunas postales que ha compartido a actriz. Seguir leyendo.